Estoy buscando plantas carnívoras, en concreto la Drosophilus Lusitanicum. Me encuentro en Cádiz y yo sé que a las plantas carnívoras les gusta la humedad, pero en este caso, en esta zona que es más húmeda, no encuentro nada. Estoy ya, la verdad, un poco desesperado. Voy a tirar por aquí, por este camino adelante. Me han dicho a los lugareños que hay muchas y no veo nada. Estoy flipando, a ver si la encontramos. Madre mía, qué subida, chaval. Bueno, vamos a ver. Me han dicho que a lo mejor está en zonas altas, pero ni idea. ¡Hoy va! La primera. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! Mirad, hay aquí una pendiente que alucináis. Ya solo de ver la subida, digo, como me tengo que subir todo eso para ver Drosophilum. Y aquí la tenemos. Está bifurcada en dos. Esta es una planta carnívora endémica de la península ibérica y también está en el norte de Marruecos. Fijaos qué bonita es. Está protegida. Y no tiene flor ni nada. Yo la he tenido... ¡Ay, mirad! Se está zampando un mosquito. Fijaros. Una típula se ha comido. A ver si la podéis grabar. Bueno, a ver si la podemos grabar nosotros, no vosotros. Esta es una típula que se ha comido. Y hay un montón de bichos más, ¿eh? Aquí. Es que no la quiero molestar mucho. Aquí hay otro. Fijaos qué bonita es. Está aquí en la pendiente, en un sitio pedregoso, súper pobre. Pues ahí, si tenemos esta aquí, tenemos que tener muchas más, ¿eh? En toda esta zona. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar más por aquí. Que seguro que en este lindero hay más. Mira, así se me hace más llevadera la subida. Bueno. Venga, vamos para arriba. Quiero que caben más. Aquí hay una pequeñita. Esta está un poco chuchurrilla. Aquí, jolín. Estás y estoy lleno. Es el paraíso de las plantas carnívoras. Qué guapo. ¡Hola! ¡Guau! Súper tocha. Aquí al lado de un brezo. Mirad. Estas mis manos. Cubre. Y fíjate la moja. ¡Guau! Huelen hasta miel. Y aquí hay más. Estas son las... Cuidado aquí que hay una chiquitita... Uy, perdón. Estoy un poco nervioso, la verdad. Una chiquitita. Estas son las... Estas son los tallos florales. Ya... Ya viejos. Estoy viendo ahora una... Una pequeñita que ha salido ahora. Esta tendrá... Pues será del mes de febrero. Aproximadamente. Y esta es una grande. Hay una mosca que me está incordiando. A ver si se la estampan. Y esto está lleno de bichitos. Hay aquí una polilla. Que se han comido. Se quedan pegados los insectos. Es una trampa pasiva más bien. Porque se quedan pegados. En este caso. Tenemos aquí una polilla. Se ha quedado. Pero la trampa en sí no se ha doblado sobre la... Sobre la presa. En este caso. Aquí hay otra. Otro bicho. Más bichos. Es un sitio... Súper pobre. Veis que no hay nada de vegetación. O ese brezo que está ahí. Y ella es donde... Es donde sobrevive. Es una planta que... Que tenemos que cuidar. Por supuesto. Si yo la arrancara. Imaginaros que está prohibidísimo. Si yo la arranco. Lo único que va a hacer es matarla. Es ridículo. La arrancarla. Es intentar no la llevar a casa. Porque se mueren. Y no las podemos disfrutar. Joder. Podemos morir a este sitio. La verdad. Voy a... A ver. Porque... Una zona... A ver si encuentro una zona más llena. Porque la verdad es que... Esto... Uff. Está súper escarpado. Voy a seguir avanzando. Pero no quiero pisar. Mucho fuera del camino. Porque me puedo cargar alguna. Voy a respetar todo. Lo máximo posible. Voy a seguir subiendo. A ver. Mirad esta. Esta me ha llamado especialmente la atención. Fijaos que preciosidad. Aquí. Como sola. A ver. Tiene esta aquí al lado. Pero... Pero fijaros. Que pendiente hay también. Que hay una pendiente altísima. Y ahí tenemos la... A la planta. O sea... La planta carnívora. Como brilla ahora el atardecer. Es preciosa. Ya subimos un vídeo en... Creo que estábamos por... En Extremadura. Y ahí la vimos. Pero no había esta densidad. O sea... Para ver plantas Drosophilum. Hay que... Hay que venir aquí a estas sierras. Porque... Es donde realmente... Se disfruta. Hay muchísimas. Bueno, muchísimas. Dentro del mundo de las plantas pues... Como de plantas... Estas hay... A ver. No hay tanta densidad. ¿No? Como puede haber por ejemplo de... De aliagas o de brezos o vecinas. Pero... Pero en esta zona... La verdad es que estoy sorprendido de todas las que hay. Espero que la estoy disfrutando. A mí me está encantando... Que la estéis viendo. Y con sus brezos alrededor. Joder. Qué chulada. A ver si encuentro así... Un tipo bosque. A ver si hay... Con un bosque de plantas carnívoras. A ver si lo encontramos. Venga. Madre mía. No sé vosotros, pero... Hola. Hola. Mira con tallos florales. Está echando ahora los tallos florales. Voy a tener cuidado donde me pongo. No me voy a cargar alguna. Mira. Qué chulada. A ver si la puedo señalar. Mira. No. No me la quiero molestar mucho. A ver si lo puedo. Estos son los tallos florales. Ahí. Ahí lo veis. Esta ramita aquí. A ver en medio. Ahí está. Esa es la flor. Produce una flor bastante grande y vistosa. Para atraer. Porque necesita polinizadores. No se poliniza por el viento. Es una flor amarilla. Bastante aromática. Que va a atraer a los insectos polinizadores. Y bueno. Luego ya se asemillaje por aquí. Esta planta necesita de incendios. De sitios. De suelos pobres. Esto que está erosionado por el ser humano. Lo ha... Es donde está ella. Y esta parte. Esta ya es viejecilla. Tiene todo esto así seco. Se ve negro. Pero está bien. Mira. Lo que hay aquí. Aquí está el bosque. Que buscaba. El bosque que me habían dicho que estaba. Un bosque de plantas carnívoras. Mirad. Que pasada. Todas esas manchas negras que veis. Esas manchas negras. Son plantas carnívoras. Todo. Todo, todo. Aquí tenemos una más cerquita. Que las podemos ver. Quizá a lo mejor un poco mejor. Todo esto negro. Son... Mirad. Esta zona está protegida totalmente. Es un parque natural. Ahí. Ahí la veis. Estas son... Más viejas. Van... Van tirando hacia arriba. Ahí. Se van dejando un tallo. La raíz es muy profunda. Necesitan... Como suelos húmedos. Pero no encharcados. Y arenosos. Muy arenosos y pedregosos. Aquí no sé. Bueno. Si estáis apreciendo que hay muchísimo viento. Que se mueven las plantas. Y son zonas, yo os digo, muy erosionadas. Muy... Muy pobres. Y estamos ahora. Tiendo un bosque entero de... De Drosophilum. Nunca lo había visto. Y la verdad es que... Que estoy muy contento de poderlo compartir con todos vosotros. Está todo lleno de Drosophilum. Todo, todo. Os voy a enseñar ahora. Que hay ahí alguna que está muerta. Una cosa muy curiosa de estas plantas. A ver. Todo esto son Drosophilum. Tengo que tener cuidado. Ya os digo, voy a ir mirando donde el piso. No es conveniente salir de los caminos. Y sería esta. La voy a poner aquí para que lo veáis. Así. De espalda al viento. ¿Vale? Esta está muerta. ¿No? Obviamente. Esta ya seca. Una planta vieja. Que se ve que tiene ya muchas... Con muchas cabezas. Cuantas más cabezas tiene, más vieja es. Y mirad. Se mueve así. Un poco. Ahí hay una hija. De ella. Una semilla. Es la que va a sustituir a esta... A esta antigua ya. Ahí está saliendo. Ahí la veis. Que parece una hierba. Ahora le bajaré esto. Porque se está meneando esto mucho. Me voy a quitar humedad. Bueno. Si la naturaleza ha hecho que tenga eso. Pues ahí lo tiene. Esto ya se ve una hierba. Esto es un día una nueva de los Ophelum. Que ha caído aquí a las faldas de su madre. Protegiéndola. A la dejo como estaba. Y esto si me sentaré aquí un poquillo. Mirad. Aquí sale otra. Entre el tojo este. Este es tojo. Que pincha como la madre que lo parió. Por aquí hay más. Aquí. Todo. Os fijáis un poco. Sentidos privilegiados. Porque ver esto es una... Si os gusta la botánica. Es una auténtica maravilla. Estas plantas. Solo las vais a encontrar en... Ya os digo. En alguna zona de la península ibérica. En Marruecos. Y en colecciones privadas de... De coleccionistas de plantas carnívoras. Una auténtica pasada. Ya os digo. Nunca las cojáis del campo. Porque se mueren. Se mueren. Y están protegidas. Mirad amigos. Hay aquí. Un ejemplar espectacular. Y creo que con este corte. Vamos a descubrir muchísimas cosas. Y puede quedar el vídeo ya. Vamos. Rematado. Esto tiene muchísima pendiente. Pero... Nos va a servir para interpretar muy bien. El hábitat de esta planta espectacular. ¿Veis? Por ahí baja el agua. Y ahí están ellas. Es un viento algo hoy. Y que alucinas. Aquí están las nuevas. Las de este año. Hay tres. Seguimos avanzando. Y aquí tenemos otra. Y aquí está la madre de todas las... Las groseras. Grosophilum. Perdón. Que no son groseras. Lusitánico. Fijaos qué preciosidad. Y esta es muy vieja. Fijaos qué tallo tiene más. Más leñoso. Tiene un tallo leñoso. Y aquí están al lado suyo. Semillas que posiblemente sean suyas. Han caído. Y han germinado aquí. Este año estoy viendo muy buena... Hay muy buena germinación. La verdad. Hay buena tasa de germinación. Porque lo normal. El problema que tienen estas plantas. Es que les cuesta germinar. Necesitan condiciones duras. Al principio. Que haya habido incendios. O que la semilla se haya rozado antes. Para germinar. Y estoy viendo mucha plantita pequeña. Aquí se ve. Esta seguramente sea de... De la temporada. A lo mejor que germinara el verano pasado. O algo así más o menos. Y ahí atrás tenemos más. Por aquí más. Madre mía por aquí muchas más también. Y aquí abajo. Hay esperanza. Y tenemos Drosophilum. Para rato. Amigos de fan mascotas. Me voy ya. Que me estoy quedando congelado. Tengo que tener cuidado de no pisar aquí nada. Está todo lleno. He disfrutado muchísimo. Compartiendo con vosotros este vídeo. Nada más. Nos vemos en el siguiente. Gracias por haber visto el vídeo. Y muchas gracias por vuestros comentarios. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.